Hola, hola, aquí Alex con Assassin's Creed Revelations, y vamos a hacer una misión de recortar asesino llamado La Ratera, una ratera se ha estado divirtiendo hoy, identifícala y habla con ella Bueno, hemos cogido el traje, uno de los trajes que había en las tiendas Bueno, digamos que le hemos comprado, hemos cambiado el color, la verdad el traje es el mismo pero, pero eso, que para las prisiones secundarias voy a usar, pues los diferentes trajes que haya y solo para las secundarias, para la historia principal, seguiré con el mismo traje y, y nada, este es el primero que hay después del original y vamos a buscar de una vez, donde está la tipa La Ratera A ver, ha venido, está ahí Franco localizado y, ¿qué? Habla con La Ratera Intenta no gastarte todo ese dinero de golpe ¿A qué dinero te refieres? Señora, reconozco a una ladrona a simple vista Tu técnica es buena, pero no impecable Eso lo dudo, nadie me había pillado antes ni llamado la atención Déjame enseñarte unos trucos No necesito lecciones, y te lo demostraré Dame un minuto y robaré más de lo que conseguirías en un día Bien, empieza Roba 150 antes que tu río Habla con La Ratera Malditos tacaños Parece que nadie lleve hoy nada de dinero Bueno, reconozco que a mí no me ha ido mal ¿Estás teniendo un mal día? No seas condescendiente Soy una ladrona hábil Tú mismo lo viste Cierto, y te agradecería que te unieras a los asesinos Para aprovechar mejor ese talento Supongo que debería, ¿no? No puedo vivir siempre del fruto de otros Vale La Ratera ha completado el 100% Bastante fácil Y... Vamos a ver, vamos a ver He estado reclutando más asesinos Aparte de... De... De esta y la anterior misión Pero eran solo de luchar Así que no... Solo había que lucharlos, salvarlos Y no tenía nombre ni nada en la misión Así que no... Digamos que no los grabé Y supongo que quedará este Aparte de la historia principal Ya que Pyro y Reis creo que aún no se puede hacer Creo Y no mucho más Así que... Hasta la próxima No 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 Vamos a ver Gracias.